Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajó al tepear Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su paz Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial En sus penas se postra de hinojos En sus penas se postra de hinojos Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia el tepear En la tilma entre rosas pintada En la tilma entre rosas pintada Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se dignó dejar Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al tepeyá La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al tepeyá La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al tepeyá La Guadalupana... La Guadalupana... La Guadalupana... La Guadalupana...